Música Pues ahora que cumplimos 10 años con travesía queremos llevarles a las pantallas una novedad Destinos en moto, nos han dicho durante todo este tiempo, bueno ustedes siempre viajan en carro siempre viajan en avión, siempre llegan en barco a sus destinos pero con las motos que, tenemos un club grandísimo de gente que tiene motos y que le encanta el turismo que le encanta visitar Colombia pero que no sabe muchas veces a donde ir o cual es el lugar indicado la carretera indicada, donde parar a desayunar, almorzar, a cualquier cosa por supuesto debemos tener una moto en buenas condiciones y cumplir con todas las normas de seguridad y por supuesto de tránsito, respetar los límites de velocidad y respetar absolutamente todo lo que debe hacerse en carretera para llegar con seguridad Destinos en moto, nuestro destino de hoy es espectacular, ya lo van a ver Música Sin lugar a dudas la moto nos ofrece como turistas una oportunidad única de apreciar y disfrutar nuestros paisajes revisen siempre su moto antes de la travesía algo espectacular de andar en moto es que no pagamos peajes que maravilla, es un gran ahorro que se puede invertir en alimentación o gasolina siempre documenten sus travesías en moto y guarden buenos recuerdos de ellas Música Llevamos una hora y veinte de recorrido, salimos por toda la autopista norte en busca de uno de los municipios más bellos de Colombia que es Villa de Leyva y por supuesto uno de los mejores hoteles y no el mejor que tiene Villa de Leyva el hotel El Duruelo y en este momento nos encontramos en Villa Pinzón este es el último municipio de Cundinamarca por este costado y ahorita vamos a ingresar al departamento de Boyacá vamos a buscar un buen desayuno, luego buscamos el puente de Boyacá y el desvío hacia Zamacá para llegar finalmente a Villa de Leyva estamos esperando durar una hora y media más aproximadamente la moto se está portando perfecto 80 kilómetros por hora de promedio que es además el límite permitido y es muy importante respetar los límites de velocidad Música Bueno continuamos nuestro recorrido en travesía destinos en moto, una nueva opción, una nueva alternativa que le estamos entregando a todos nuestros televidentes de cómo recorrer Colombia, esta vez en moto cuando vayan hacia Boyacá pues el lugar a parar a desayunar es venta quemada es espectacular porque aquí vamos a empezar a conocer lo que a mi gusto es una de las arepas más deliciosas que tenemos en Colombia que es la arepa boyacense, una arepa de queso espectacular y aquí mismo pueden probar también unos buenos huevos por supuesto pancito, agua panela con queso gracias, un chocolate delicioso es una muy buena opción una muy buena alternativa es nuestro recomendado cuando vengan en moto hacia Villa de Leyva, hacia el Hotel El Duruelo que debe ser su destino en Villa de Leyva pues se paren en venta quemada y se toman un buen desayuno espectacular que delicia poder parar en tu moto en cualquiera de los puntos gastronómicos que ofrecen nuestras carreteras en Colombia como buen novato pues aprendí que una pinchada en moto puede ser una pesadilla más horrible que una reunión de congresistas el paro agrícola nos afectó también nuestro viaje aquí están las famosas tachuelas que tanto se regaron por las carreteras bueno, estamos en favor de los campesinos por supuesto pero hay que recoger las tachuelitas al final de los procesos cuando ya se llegan a acuerdos pero bueno, ya estamos en la cumbre a 10 minutos de Zámaca y a 30 minutos, a 45 minutos máximo de Villa de Leyva muy cerquita de nuestro destino finalmente, después de 4 horas con pinchada y todo llegamos a Villa de Leyva nos recibe una arquitectura maravillosa y un clima ideal para el turismo esto es Destinos en Moto escríbeme para saber a dónde quieres que lleguemos para la próxima en nuestra moto y a la próxima en nuestra moto